Preparen sus bicicletas, preparen sus equipos, la gente que está interesada en este deporte, estaremos iniciando en febrero las seis carreras que formarán este Serial Municipal 2018. También es parte del objetivo promover el ciclismo de montaña y que la gente que participa eleve su nivel. Tenemos un par de años con carreras esporádicas, pero ya se vio la necesidad de hacer algo más en forma. Y en el Comité Municipal de Ciclismo de Montaña, los equipos representados en este organismo, hemos decidido participar el próximo año en la organización de esas seis carreras.